Soy yo dentro de la cancha de la familia Vine de otro planeta, ya, ya Vine de otro planeta, bajé de la nave, mi bota con Dios venía Mi diseñador dijo cuero de boas, firmamos los dos como yo quería Estaba en el porto en el 666 Sony, las mismas canciones de todos los días El trailer se llama, siempre la ascensión, tiene un barco de amor de persona en mi Cala de amor, pero no del real, me quedan defectos por corregir Traje el sabor que otro no tenía, pinta sin carla, sin potes y mi picador Pero yo siento color en mi, la leche del bebé por el beat, llamo mi capa y repon el beat O ni de ayote en mi casa, me espera otro after del loba, recorre Ahora tengo un juego pa' de sábana, manchado, de tantos ciudades, ya no trae la cámara Vale y varón pa' la magia, tengo un asco y pasión con taquia Moda con Kelly, cocción con tres horas de show y o pasión pa' la gana Si más romántico más atrapa en expo, recoprando el sabor que la hace Trafana el porto, camela el show, cara del diablo, cara del diablo Trafana el porto, camela el porto, camela el show, camela el show, camela el show Muda del diablo, camela el show, camela el show Dime para un grado, parte que vivo el maldito seco americano No me cuento todo lo vivo con mis hermanos, vamos haciendo plata por casa como andamos Hey shorty, déjase el bobolón, que lo que gano es su vida me salió este pantalón El guapo regalado pero caro mi flow, gato en hora con mi brodo lo que gano en un show Can I see con Calgush, ah, ahora sí junto a mi push, ma What I mean, que se la cucho, ya, what I gain is not good We money, we money, we money, we money Somos artistes por ser el productor de, la evolución de todas las décadas del peor We money, we money, we money Somos artistes por ser el productor de, la evolución de todas las décadas del peor Trafana el porto, camela el show, cara del diablo, mi droga mi flow Samba no es por, don't be my soul Cano de diablo, deseando lo millón Yo te digo que era lo mejor y eso fue Cachal y Sirimo Jemre Cuando te presento tanto toda la gente habla de una temprana baila gira como peble Como peble, como bebe, salida de un video te metes bebe MTT, mundo de diablo, MTT, en milagrosis Cuanto que somos, no sé, más de dos millones en droga, vieja y sin hotel Aviones, estadías, de lugares que ni se entre Yo por noche con mi coche si nunca choqueche Caché con el choque que copré Vos no estuviste, nunca viste que firme Vuelvo para el barrio y no se la puede creer Con tarjeta y pasaporte, tatuado en el carnet Tengo cuentas y problemas, pero a mí no lo resuelvo Tengo sueños que no cumplo, pero a mí no solo duermo a una chica que me odia Pero a mí no, no la quiero Tengo en mi cuenta de barco, ya me conocen Cachiro y ya no hay de dos Jumping on me como Crazy Frog Trappa de pape 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 de pa Cuida de la novivenos y mintos Para el Espíritu Y amor